Dios Santo, 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 Dios Todopoderoso, que quita sangre, mal, fluya sobre su vida, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, declaramos Sanidad, Padre de la Gloria, toma el control y la autoridad que amamos los pies, y esos espíritus que amamos los pies, salgan fuera del nombre de Jesús. Por la llave de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a cantar una vez más. Y las hermanas que estamos para las ganas, vamos preparándonos. El corredor y volado en la cruz. Nuevo Santo, levantaremos al que en su gloria está. Hijo y Santo, el Cordero y volado en la cruz Nuevo canto, levantaremos al Jesús promesa Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, oh santa que yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré En arco iris estás vestido Tu voz resuelta como los sueños Recibe honor y gloria, poder y majestad A ti el único Rey Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, oh santa que yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré Tan grandioso, asombroso Con solo decir Jesús Tan grandioso, asombroso Con solo decir Jesús Cristo, tu nombre es grande Fuerte inagotable Fuerte inagotable Tu misterio glorioso es Cristo, álcarlo diario Con solo a menudo Con solo decir Jesús La creación te canta, oh santa que yo soy Tú eres mi dolor y yo te adoraré Santo, 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 Dios todopoderoso Que hoy fue quien es y quien vendrá La creación te canta, oh sana gran yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré Amén, gloria a Dios, gloria a Dios